Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Anne de Ercel ha estado últimamente en el centro de atención de las redes sociales y del mundo de las revistas. Las sorprendentes declaraciones de Ercel sobre la actriz Yasemin Ozilan crearon una gran sorpresa para sus fans. Y el mundo de los medios. Aquí están los detalles de este notable desarrollo. Anne de Ercel hizo confesiones sinceras sobre Yasemin Ozilan en un programa de televisión. La famosa actriz dijo, Yasemin es una persona muy valiosa para mí. Trabajar con ella fue un punto de inflexión en mi carrera. No solo es una colega sino también una amiga. Esta declaración mostró cuán especial y sincera era la relación de Anne de Ercel con Yasemin Ozilan. Esta energía positiva y amistad entre ambos también encontró amplia repercusión en el mundo de las revistas. Se hicieron muchos comentarios, me gusta y acciones en las redes sociales sobre las sinceras confesiones de Anne de Ercel sobre Yasemin Ozilan. Los fanáticos apreciaron estas sinceras declaraciones del famoso actor y afirmaron que encontraban sincera la amistad de Anne de Ercel y Yasemin Ozilan. Como resultado, estas sorprendentes confesiones hechas por Anne de Ercel sobre Yasemin Ozilan revelaron la fuerte amistad y los vínculos profesionales entre los dos. Estas sinceras declaraciones crearon una gran sorpresa tanto entre sus fans como entre el mundo de los medios. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.